¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Y se baila de punta, de punta y talón ¡Ay, qué re bonito este sonzonete De este bailecito del son del guateque Un paso adelante y otro para atrás Entre más lo bailen, más les gustará ¡Hasta lejero chito! Baile, 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 baile sin parar El son del guateque es muy singular El son del guateque es muy popular Hasta los viejitos lo pueden bailar ¡Ay, qué re bonito este sonzonete De este bailecito del son del guateque Un paso adelante y otro para atrás Entre más lo bailen, más les gustará ¡Eso es todo! ¡Ay, Jesús de Veracruz! Con lo que es lo mismo Chucho el Jarocho Baile, baile, baile con mucha atención Que el son del guateque es un vacilón Baile, baile, baile todos sin parar Que el son del guateque ya se va a acabar ¡Ay, qué re bonito este sonzonete De este bailecito del son del guateque Un paso adelante y otro para atrás Entre más lo bailen, más les gustará ¡Casi!